Dentro de las noticias positivas del 2021 me gustaría resaltar la destacadísima representación que tuvo el país en la edición número 22 de los Latin Gram. Nuestros artistas nuevamente dejaron en alto el nombre de Colombia al llevarse 11 gramófonos y siguen siendo un motivo de inspiración para cientos de jóvenes que sueñan con convertirse en grandes estrellas de la música. Camilo fue el gran ganador de la noche. Recibió 4 gramófonos a Mejor Canción Pop, Mejor Interpretación Urbana, Mejor Canción Tropical y Mejor Álbum Vocal Pop. También Turroxito y la Orquesta Pilarmónica de Medellín recibieron el de Mejor Álbum de Música Latina para Niños. La bogotana Juliana Velázquez ganó en la categoría Mejor Nuevo Artista. Nuestra maravillosa Petrona Martínez ganó el premio Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Folclórico con Ancestras. Silvestre Angón recibió el premio Mejor Álbum Cumbia Vallenato gracias a las locuras mías. Juanes recibió su premio número 26 en la categoría Mejor Álbum Pop Rock con Origen y sigue mostrando que para el talento colombiano no hay techo. La fantástica Karol G se ganó el Latin Grammy a Mejor Interpretación de Reggaetón. Egidio Cuadrado, acordeonero de Carlos Vives, recibió el premio del Consejo Directivo. Y para finalizar me gustaría mencionar al futuro de nuestra música. Josman, Lo Más Bello, Iguitan Chanclas, Lalo Cortés, Brina Cuoya, Pablo, Briella Ojeda, Chan Bimbe, Lil Queren y nuestra maravillosa soprano Natalia Merlano que grabó un maravilloso álbum llamado Resonancias Entrelazadas y el cual reúne obras de compositoras colombianas como Diana Ortiz, Paula Sofía Contreras, Laura Zapata y Melissa Vargas.